Contratan dos pistoleros Que de Acapulco vinieron Y a dar muerte a don Macario Y en su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho Uno los conocía Señora, somos agentes Y agentes de policía Los contestó la señora Mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores Ya no tardarán en venir Cuando pasaron pa' dentro Se quitaron los sombreros Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Luego que lo ven venir Uno al otro se sonrió Y el dinero está en la bolsa Y este tigre ya cayó Pero nunca se fijaron Quién tan humilde señora Con la espalda les dio muerte Con una metralladora Deseado Macario Leiva Venga mi esposa querida Si no ha sido tu valor Y es donde quitan la vida Y así termina la historia Bien, y en el rancho a la sala Se acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar